Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. La enorme capa de hielo de Groenlandia perdió 4.700.000 millones de toneladas en 20 años. Así lo reveló un estudio basado en observaciones satelitales del programa GRAVES. El Polar Portal, que agrupa los institutos daneses del Ártico, precisó que ese derretimiento contribuyó a elevar el nivel del mar en 1,2 centímetros. El calentamiento global es especialmente alarmante en el Ártico, donde en las últimas décadas sus efectos se han producido a un ritmo 3 o 4 veces mayor que en el resto del planeta, según los últimos estudios científicos. El deshielo acelerado cerca de la costa se explica por el calentamiento de las aguas del Océano Ártico, que según la NASA contribuyen tanto como el aire en la superficie al declive de la capa de hielo de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.